Bueno, la cuarentena sigue como está, sin salidas. Esto es lo que dijo el Intendente de la localidad de Olavarría. Estoy hablando de Ezequiel Gali, que hizo declaraciones y por supuesto las compartimos aquí en País en Vivo. Sí, la verdad es que, bueno, por eso también es que tomamos las medidas de los DNI. Nos pasó el viernes de la semana anterior, no de la semana pasada, que no había lugar para estacionar en el centro de la ciudad. Es donde se concentra prácticamente todo. Mucha gente viene a los bancos, mucha gente viene a los supermercados y la verdad es que por eso hemos tomado las medidas que tomamos. Pero en definitiva, si hoy estamos como estamos, con la cantidad de casos que tenemos y sin circulación del virus, es por todo lo que hemos ido logrando y todo lo que hemos hecho todos los ciudadanos a lo largo de toda la cuarentena. Realmente es algo que tenemos que hoy ponernos contentos porque el resultado ha sido hasta ahora positivo. No sabemos qué va a pasar a futuro, nadie sabe, todos tenemos mucha incertidumbre de cuánto va a durar esto, de cómo va a seguir esto, pero creo que si tomamos las medidas correspondientes y acatamos las medidas que toma el Gobierno Nacional, provincial y municipal, me parece que podemos ir llevando esta situación y esperar a que no se desborde el sistema de salud, que es lo que pretendemos. Bueno, los sectores comerciales, los sectores que tienen problemas en este momento, reclaman algún tipo de asistencia del municipio. ¿Qué es lo que puede hacer el municipio por ello? No, no demasiado, no demasiado y la verdad es que siempre lo tenemos presente, nos hemos reunido con todos los sectores, pero el Gobierno Nacional y provincial son los que tienen herramientas por ahí de mayor impacto en lo que es el comercio, en el comercio minorista, en las pymes, en la gente que trabaja de manera independiente y no ha podido hacerlo. Nosotros estamos asistiendo a mucha gente con alimentos y hemos firmado un fondo rotatorio con el Gobierno Nacional y vamos a recibir seguramente asistencia también de la provincia, es algo que hemos planteado el Gobernador en la reunión virtual que tuve la semana pasada, así que la verdad es que muchas herramientas no tenemos, nosotros también se habla mucho en la calle de esta especie de rebelión fiscal, de no paguemos las tasas, este mensaje es claro, con las tasas que nosotros cobramos de los ciudadanos, le pagamos el sueldo a los médicos que después aplaudimos a las 9 de la noche, por lo cual también necesitamos de los vecinos y que tengan mucha responsabilidad en ese sentido. Bueno, ¿cómo fue la jornada solidaria del sábado donde todos los medios de Olavarría se juntaron? Fue muy buena, fue muy buena, una muy linda iniciativa, prácticamente todos los medios se sumaron. Bueno, era el Intendente Ensequiel Gali, Intendente de Olavarría, que estaba justamente hablando sobre cómo está la situación por la cuarentena en la ciudad de Olavarría. ¡Gracias!